Mirando al futuro, a las mujeres del mañana las tenemos a nuestro lado. Son nuestras hijas, hermanas, sobrinas, primas, vecinas. Un grupo que viene pisando fuerte y que tiene claras sus metas, aunque aún les tocará luchar para hacer la realidad. África, Candela, Nicole, Zoe, Marta, África... Seis rostros para una misma realidad, la de una igualdad que se escribe a golpe de ley sobre el papel, pero que no siempre se cumple, porque son conscientes de que existe violencia de género. No está bien maltratar a la mujer, porque es un ser igual que el hombre. A mí no me ha pasado nunca que alguien me haya faltado respeto por nada de ser mujer, lo único que sí que es verdad es que todavía se oyen algunos comentarios discriminatorios. Solo hablan de diferencias cuando piensan en la fuerza física, pero a trabajo y a sacrificio no hay quien las gane, porque con ilusión se vencen carreras de fondo como la de convertirse en pediatra. Yo sé que es larga, me han comentado que es dura, pero creo que soy capaz de llegarlo, porque si me pongo en ello y trabajo y me esfuerzo, pues puedo llegar a hacerlo. Y otro sueño es el de llegar a ser actriz por mérito, que no solo por físico. Si lo hago bien, no, si soy guapa o fea, o visto mal o visto bien. Y de ahí a policía. Es como un trabajo que, aparte de que tiene mucha responsabilidad, se ayuda a mucha gente, a muchas personas, se salva vidas. Lo veo como algo para reivindicar más a la mujer, y que la mujer también pueda hacer bien el trabajo del hombre, incluso también lo puede hacer mejor. El servicio a los demás también se ejerce desde la enseñanza. A mí me gustaría ser profesora, porque me gusta enseñar. También tienen claro lo que buscan en su pareja, porque ya se imaginan... Con una familia me debo si tengo hijas o hijos. Una pareja, pues que me respete y sobre todo que me quiera. Y saben cómo quieren educar a sus hijos. Quiero que aprendan el valor de la igualdad entre hombre y mujer. De momento, alguna va a ensayar con un hermano que van a hacer muy pronto. Que no tuviera que hacer yo todas las cosas, hacer la cama y limpiar, él también. Porque saben que hay que acortar distancias, aunque en el recreo suelen andar separados. Y si se juntan es porque siempre dan el primer paso... Las niñas.